Hola que tal gente, estamos aquí probando otro juego Indy, se trata de Shin Maiden Remix Edition, y vamos a ver las opciones, las opciones ya con toda la música, y ya, no tiene lenguaje, solo tiene que leer portugués, y que juego supongo que será portugués, vamos a empezar a ver que tal, extraño, no se tanto tiempo desde aquel día, traduzco lo que sepa, vale, desde entonces todas estas cosas han pasado que no eran normales, no malo tiempo, cuando el cataclismo sucedió a Sosa, cuando me hizo buen trabajo, lo que solía hacer, me gustaba mucho, hasta que la cosa cambio, en modo ideal, como una ola de caos y destrucción, bueno, despertándome y no encontrando a mi hermana, el peor sentimiento, el peor sentimiento que recuerdo, despertarme y no encontré a mi hermana, lo único que recuerdo es que fue, bueno, el transmisor que usaba para el trabajo, y ese, la saleta antiguo, o las líneas antiguo, mi diablo, lo del cataclismo vino, pero ve que roza está en algún lugar, 200 millones, pero eso hace dos meses, he mirado por todos lados, pero no sé, pero dónde está él, está cuando normales, o lo que hacía, lo que hacía. Modigaz Subway. ¿Hami? ¿Hami? ¿Qué tiempo que no está ahí? ¿Hami? 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 No está de ahí como sin hacer nada, sigo recordándome el día de mi hermana? ¿Habiendo sobre el día del cataclismo no te ayudará a no estar? Y sobre roza, tú tienes un plazo jólido, bueno, tienes que contrapista. Ha estado diciendo eso durante dos meses. Mis calculaciones, mis movimientos son conclusivos esta vez. He leído los trazos electromagnéticos de rosa, que rosa dejó en el centro de Modigal, claramente ahora. No tiene sentido. El área completa alrededor del dom, del dom, me quiero volver a ver, la plaza, ¿no? Por lo cual... Eso es lo que dice la... Los datos. Y los datos no mienten. ¡Ah! Ah, solo lo menos. Finalmente. Vamos a ver. Qué dios. Traducirlo por lo menos al español, tío. Castellano. ¡Hey! Vale, en este negocio es. Está muy bien. No nos podemos echar. Qué sombra. Vale. Y lo pulsamos hasta más alto. No... No tenemos doble salto. Voy a tirar abajo, ¿no? Dura... No me quedanías. O nena... No! No en darle nos... No en darle nos... Chau. ¿Puedo? 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 Creo que hay por ahí va No tiene... Estoy viendo la pantalla partida y no tiene... Sintonización vertical, joder Ah, me vuelvo a lanzar ahí Me vuelvo a lanzar ¿Puedo? puedo ¿Puedo? Seguimos ¿Puedo? ¿Puedo? Ya me lo chavo No hay nada, río No hay nada, río ¡Gracias! 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 y 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 Se rompe la pantalla que da lucho, ¿eh? Pero si no me han quitado vida, que yo sé, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué no? Aprobo Dogos. Hay un 23% de funciones. Vale. ¿Qué? No se me hagan. Puey. ¡Qué! ¡¿Qué qué?! Chico. ¿Qué pasa? y este perrito y logro y que pasó porque es que no me entero tío de la mitad en lo mal y 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 no me siento aquí vamos a ver No he llegado ni de Plains. No os ve. Lo vamos a dejar de aquí de todas maneras. Ahora puedo ir a jugar mucho más, porque ya se está haciendo la... Pero, bueno, no entiendo en qué caso aquí. No explican nada. Ah, vale. Madre mía. También se torpe. Vamos, lo voy a dejar ya. Joder. Ah, vale. No se ha ningún bloque antes de eso, tío. No puedo, ¿no? Sí. Al final... Ostia, al final me he tirado ahí de para la manera. ¡Oh! 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 A ver... No comprendí, ¿no? El idioma sí. ¡Ah, es! ¡Ah! 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 Pero ya está bien. Pero ya está bien. A ver. A ver, no sabe de eso. 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 A ver. Ahí no me da, tío. Tantísimo. A ver. A ver. A ver. A ver, no sabe de eso. Un shalom. A ver, no me rendiré. Es que no sé cuánto grado. Si me dio camino desde el santuario. Joder. la verdad es que me gusta share my life, no es muy metroidvania, es más aventurilla no creo que tenga que ir para atrás o algo de cosas, no lo sé, pero vamos por eso que no y que nada, quise que haya sido más, espero que os haya gustado y hasta otra, adiós